hola hemos llegado a un punto muy interesante que me encanta es rejuvenecimiento facial estiramiento facial o lifting facial este procedimiento tiene algunas características que lo que hacen es que rescatan los valores juveniles del rostro de la persona quiero mostrarles un caso muy interesante e irles explicando qué hicimos en este procedimiento con el propósito de que la persona recupere unos años y mejore el aspecto de su rostro aquí tenemos la paciente en el preoperatorio donde tenemos aquí un ojo con piel sobrante una cola de la ceja caída aquí podemos observar cómo había una caída de la cola de la ceja y la piel del párpado superior estaba sobrando aquí hay un signo de envejecimiento y es que esta parte de la cara pierde grasa después de los 25 años pero se hace mucho más evidente después de los 35 años podemos mejorarla bien sea levantando la piel estirando los músculos o rellenando la con grasa o inclusive muchas veces haciendo los tres procedimientos al tiempo en el postoperatorio hicimos una nariz que quedó muy agradable con el rostro quitamos la jiva la punta mejoramos la proyección y la rotación que es que tan elevada dejamos la punta del nariz retiramos la piel de exceso del párpado superior y rellenamos esta área que había perdido su grasa natural y levantamos la piel y los tejidos desde el punto de vista de papaja podemos ver que aquí ya hay una menor cantidad de grasa en esta área del cuerpo que denominamos nosotros la región cervical como pueden apreciar las cicatrices quedan escondidas hay una cicatriz que se realiza aquí detrás del pelo otra cicatriz que queda dentro del pliegue en donde el párpado superior se dobla para abrir el ojo hay otras cicatrices que quedan aquí escondidas en esta parte de la nariz y el resto son cicatrices escondidas debajo del cuello y detrás de las orejas muchas gracias y bienvenidos nuevamente a doctor mauricio cirugía estética facial